La EPOC es una enfermedad muy prevalente, una enfermedad que produce mucha mortalidad, que viene creciendo y la realidad es que muchas personas que la padecen no saben que la tienen. Entonces, y el acceso al diagnóstico también es escaso. Esta enfermedad se diagnostica mediante una espirometría. Entonces, la realidad es que no muchas de las personas que saben o que pueden o que sospechan que tienen la enfermedad, tienen acceso a la espirometría. A pesar de que es un estudio de baja complejidad, no existen o no están disponibles la cantidad de espirómetros como para ser aquellas personas que son, por ejemplo, que tienen más de 40 años y que han sido fumadoras. Entonces, ante esa duda, ese gran problema, nosotros desarrollamos un cuestionario como de tamizaje. O sea, te explico qué es eso. Es un cuestionario que tiene seis preguntitas donde, por ejemplo, si tiene más de 50 años, si es de sexo masculino, si ha sido fumador más de 30 paquetes por año, si tiene tos, si tiene catarros, si tiene falta de aire. Este cuestionario lo que viene a ayudar es eso, un poco a discriminar qué personas le debería hacer más. Lo que nosotros hemos establecido es una estrecha relación en que aquellas personas que tienen esos puntajes, les da ese puntaje, esa persona seguramente tiene poco. Entonces, el impacto epidemiológico que queremos generar en esto es que no solamente a que las personas conozcan y sepan que es lo que tienen, sino también que conozcan y accedan a un tratamiento. En realidad se va a difundir no solamente a través de los medios, sino a través de la página de internet de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Estamos inmersos en una gran campaña que para el Día Mundial de la EPOC vamos a repartir en todos los medios y en Argentina. Nosotros ya hace años que venimos trabajando para el Día Mundial de la EPOC, que generalmente es en noviembre, donde participan muchas ciudades del país donde se hacen, ponemos carpas y ponemos cosas y difundimos y tratamos de que la gente acceda y sepa, pero no alcanza. Entonces, tenemos que sí o sí concientizar a la población de que cuanto antes deje de fumar y cuanto antes consulte es mejor.